Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy, amigos y amigas, como bien estaréis viendo en el título del vídeo, vamos a hablar sobre esta filtración que se ha hecho el día de hoy Sobre una persona, bueno, el que ha sacado la filtración es una persona que sinceramente pues yo he sacado varias filtraciones Y digamos que es una persona de confianza porque realmente casi todas las filtraciones que ha sacado de este año 5 Las ha sacado él y han sido todas, y bueno, se han convertido todas en oficiales, ¿no? Así que lo he dicho, esto es una filtración, esto, lo que voy a decir el día de hoy en este vídeo no es nada oficial Simplemente es una cosa que ha dicho una persona que digamos que es de confianza, que yo, como digo, he sacado varias filtraciones por este pavo Y la verdad es que ha acertado en todas, no ha fallado en ninguna o eso creo Y la verdad es que, bueno, como bien estaréis viendo en el título, élite de Kali y Maverick Muchos de vosotros estaréis ahora locos porque también recordemos que hay dos élites por entrar al juego Que son el élite de Bak y el élite de Tachanka Dos élites muy esperados, dos élites que tenemos muchísimas ganas que vengan Y bueno, por cierto, estaréis viendo ahora mismo en pantalla una partida en el mapa de Villa Este mapa bugueado, sigue bugueado, las cosas como son Donde empezamos en defensa, la verdad, me hubiese gustado empezar el ataque Y bueno, ya que estamos hablando un poquito, ya que vamos a hablar, mejor dicho, de Kali y Maverick Pues bueno, jugar con ellos, con ellos dos Pero bueno, no ha podido ser, no tenía mucho tiempo para jugar Y la verdad es que no ha podido ser, ¿no? Pero bueno, la última ronda, pues me cojo a Maverick Que por cierto, a Maverick y a Kali Bueno, a Maverick por lo menos Es la primera vez que lo cojo en esta temporada O eso creo, si no es la primera vez en la segunda, la verdad Es que digamos que no es un operador que está hecho para mí No me gusta, no que no me guste, sino que no está hecho para mi forma de jugar Pero bueno, no me voy a meter, o no me voy a ir más por este tema Vamos a hablar de esa filtración que se ha sacado De que bueno, de que vendrá un élite de Kali y de Maverick En el año 5, en la siguiente temporada Es decir, en la Season 4, ¿vale? O eso creo, tengo aquí la chuletilla Efectivamente, en la Season 4, es decir, en la siguiente temporada Tendremos, pues bueno, este, estos dos élites, ¿no? De Maverick y de Kali Que la verdad es que no me esperaba Sinceramente, no me esperaba para nada Me esperaba, yo que sé, otro tipo de personaje Pero élites de estos dos, la verdad es que para nada, ¿no? Pero como digo, recordemos que todavía faltan por salir Que ya se ha filtrado, ya se ha enseñado prácticamente Pues bueno, estos dos élites de Tachanka y Vok O Vak Que bueno, todavía faltan por salir Y supongo que saldrán Pues bueno, en esta, en esta temporada En esta operación Eh, Sadhu Legacy, ¿no? Espero y deseo, por favor La verdad es que no se pueden ir atrasando los élites Porque si no, nos hacemos aquí un lío Entonces, en principio Supongamos que estos dos personajes Estos dos élites de Tachanka y Vok Van a salir en esta temporada Y en la siguiente temporada Los élites que saldrían En este caso Sería Kali y Maverick Eh, también voy a mencionaros El tema de la skin Se ha filtrado el tema del uniforme No hay imágenes Pero sí que es cierto Que esta persona pues ha Eh, ha Bueno, eh He hecho un resumen De lo que es la skin Y de cómo va a ser El élite de este personaje En este caso Vamos a empezar por Maverick Y en este caso El élite de Maverick Es un élite, digamos Bastante guapo Y que tengo bastantes ganas De verlo Porque es un élite De un, bueno De un soldador ¿Vale? Es un élite De una persona Que bueno El típico traje de soldador Que tiene la máscara Y todo Por eso lo quiero ver Ahora mismo Estaréis viendo en pantalla Una imagen ¿Vale? Y sinceramente Bueno, dice que va El uniforme va a ser ese El típico chibi También lo tendremos El tema de la skin Para el arma Eh, también se tendrá Pero El uniforme Me llama muchísimo la atención Es un uniforme De un soldador ¿Vale? Eh, con la máscara Y todo Así que veremos A ver qué tal Y sinceramente Es un uniforme Que me llama muchísimo la atención Por el tema De los detalles ¿No? Se pueden curlar mucho Este uniforme Y esta skin Y la verdad es que Si se la curlan Puede salir Una skin Muy pero que Muy guapa La verdad Y como digo El tema De la animación Todo eso Pues Eh, lo de siempre ¿No? Lo que lleva un élite Pues normal Lo va a llevar Esta skin De momento No se ha filtrado Ni la animación Ni imágenes De la skin Propia Ni skin Del arma Ni de nada No se ha filtrado nada Simplemente ha filtrado Esta persona Eh, los próximos élites Que van a salir Para la siguiente temporada Que por cierto Para la siguiente temporada También tenemos En vez de dos operadores Tenemos una defensora Una defensora Que tiene un brazo Eh, pues bueno Eh, como decirlo Un brazo metálico Un brazo que la verdad Es que destruye almas Yo me quedé flipado Cuando lo vi Eh, dejaré todos estos vídeos Eh, abajo en la descripción Que por cierto Si no has visto El élite de Tachanka O no has visto El élite de Buck Te lo dejo aquí Ahora mismo En la descripción Y bueno Estará saliendo Ahora mismo en pantalla ¿No? También dejaré Un poquito Eh, el vídeo aquí abajo En la descripción De la nueva personaje El nuevo personaje ¿No? La nueva operadora Que vendrá En esta operación En este año 5 Season 4 Es decir La siguiente temporada Eh, que la verdad es que Pues deja un poquito En duda su habilidad ¿No? Pero bueno Sinceramente pienso Que voy a ser Un operador muy Pero que muy Muy guapo Sobre todo Por el brazo Ese metálico Que me llevaba ¿No? Y sobre todo La historia del personaje Es muy Muy curiosa Pero sinceramente De momento Bueno El tema del uniforme De Mavericks Ya os he dicho Que va a ser tipo Un bundle Como De soldador ¿No? Veremos a ver Cómo lo hacen Veremos a ver Cómo plantean Y demás Y eso realmente ¿No? Vamos a ver también El elite De Cali Perdón En este caso El uniforme De Cali Va a ser más Como un operador De la NHV ¿No? De estos Son los típicos Estos que viajan De los helicópteros Estos amarillos Que son como Los bomberos No sé exactamente Cómo se llaman Pero es como De rescate O algo así A ver Realmente No le saco Realmente El significado A esto Porque realmente El que tendría Que tener Este tipo De uniforme Sería Es Por ejemplo Porque su historia El tema Del trailer Y todo eso Sé que es cierto Que es el que más Pues le vio sentido A este uniforme Pero en este caso El uniforme De esto Pues será más Como Yo que sé Una persona De salvavidas ¿No? Como un uniforme Amarillo Un uniforme Naranja Veremos a ver Qué tal Bueno Lo he dicho Habré enseñado Una foto De lo que es Exactamente ¿No? Y la verdad Es que eso La verdad Es que No sé En cuanto he visto Esto Realmente No le he sabido Sacar un significado Real A lo que quieren Hacer con Kali No sé Realmente Todo esto De salvavidas Y todo esto Por lo menos En el trailer En la historia Del personaje Esto lo veo Más adecuado A Ace Pero bueno Veremos a ver Qué tal lo hacen Como digo Tendrá su animación Tendrá su chibi Y también tendrá Sus skins Para el sniper Pistola Y demás ¿No? Lo que siempre soy Tener Un elite Y bueno También muchos de vosotros Me decís Cuánto va a costar Pablo Cuánto costará Suelen costar Todos lo mismo Alrededor de unos 15 euros Puede ser No me acuerdo muy bien Alrededor de eso De ese precio 15-10 euros Suele costar Un elite Realmente yo Siempre lo he dicho ¿No? Y es que si os queréis Comprar un elite A ver Os tiene que Molar mucho ¿No? Porque 15 paus Son 15 paus A ver Y es una skin Realmente Es una cosa Que no te va a cambiar Nada del juego Que no te va a hacer Ser mejor Y eso es una cosa Que me gusta muchísimo Bueno Este tipo de juego Como puede ser La music En este caso Que las skins No cambien La habilidad del personaje Ni nada por el estilo Entonces solamente Pues es Una apariencia ¿No? Del personaje Simplemente una skin Tanto para el arma Como para el uniforme Del personaje Entonces Si os mola Pues bueno Os recomiendo Que os lo pilléis Y nada mal ¿No? Pero como digo Son 15 paus Que a lo mejor Podéis gastar Pues yo que sé En personajes En operadores Se podéis comprar Todos Toda la colección De operadores Pues os la podríais Comprar No sé Ahora mismo No sé El tema de los precios No sé cuánto cuestan 5-10 personajes Teramo Switch La verdad es que nunca He comprado operadores Y todo eso Pero bueno Estará más o menos Por ese precio ¿No? Entonces ya Como digo yo siempre Realmente si te quieres Comprar un Elite Porque te guste mucho La skin Y es por eso ¿No? Realmente son 15 paus Que como digo Te puedes gastar En operadores Que puedes comprar En tener más operadores O en cualquier cosa ¿No? Así que nada Realmente solo esto Dejadme en los comentarios Que tal os parece En este caso Habré puesto varias imágenes De lo que me refiero Realmente De cada skin ¿Vale? Así que nada Un placer Como siempre Ya sabes Que un like Una suscripción Como digo Estos son filtraciones No hay nada oficial Así que no se sabe Absolutamente nada Pero bueno Yo sinceramente Esta persona Ya os digo De que ha filtrado todo Y esta persona Realmente todo lo que ha filtrado Todo que Se ha hecho oficial De aquí a unos meses O de aquí A unas semanas Así que nada Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este video Ya sabes Que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Dejadme en los comentarios Y que pensáis Que opináis En este caso Y nada Yo con esto Me despido Un placer Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós